Todos queremos ayudar en una crisis como esta, pero no sabemos cómo. En Frena la Curva Maps puedes encontrar personas que necesiten ayuda, asociaciones que buscan voluntarios, ofertas de trabajo y servicios de interés público. Visita tu barrio en el mapa y busca chinchetas rojas o naranjas. Son necesidades de ayuda. Si no hay ninguna, puedes poner una chincheta verde que es una oferta de ayuda. Pero puedes hacer más que eso. Llama a las personas mayores que conozcas y pregúntales si necesitan compra, medicamentos o que les bajen la basura. O cuelga un cartel en tu portal, en tu farmacia o en tu tienda donde compras. Si tienes cerca a una persona sin hogar, puedes informar para que una asociación le pueda ayudar. Puedes anunciar estas necesidades en el mapa con una chincheta naranja. Y si formas parte de algún grupo de apoyo, también te necesitamos. Si no estás en el mapa, añade una chincheta verde o azul con la información. O contáctanos si formas parte de una red con muchos voluntarios o colectivos implicados. Juntos somos más fuertes. Ayúdanos a que las personas más vulnerables se puedan quedar en casa. Y a que las personas sin casa encuentren un techo. Ayúdanos a frenar la curva.